Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles una vez más. Me siento muy agradecido con nuestro Dios, porque esta es una bella oportunidad de compartir las cosas maravillosas que Él nos ha dado. A través de su palabra y del espíritu de profecía. Es maravilloso. Su amigo servidor, Pastor Pedro R. Olivares, le saluda con aprecio, con cariño, donde quiera que nos escuches. Realmente quiero decirte, es una bendición mutua. Tú me escuchas, pero sobre todas las cosas, Dios está con nosotros. Querido Padre, en este momento pido tu bendición, tu cuidado, tu protección para todos nuestros amigos radioescuchas, para todos nuestros amigos televidentes y en las diferentes plataformas, a todo aquel que a través de diferentes medios está listo, presto para escuchar tu palabra. Bienaventurado aquel que oye, aquel que escucha, aquel que guarda tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento, los pobres tienen derechos en el mundo de Dios. De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24.1 En el mes séptimo, a los diez días del mes, en el día de la expiación, sonaba la trompeta del jubileo. Por todos los ámbitos de la tierra, doquiera habitaran los judíos, se oía el toque que invitaba a todos los hijos de Jacob a que saludaran el año de la remisión. En el gran día de la expiación se expiaban los pecados de Israel. Y con corazones llenos de regocijo, el pueblo daba la bienvenida al jubileo. Como en el año sabático no se debía sembrar ni cegar, y todo lo que produjera la tierra había de considerarse como propiedad legítima de los pobres, quedaban entonces libre cierta clase de esclavos hebreos, todos los que no recibían su libertad en el año sabático. Pero lo que distinguía especialmente el año de jubileo era la restitución de toda la propiedad inmueble a la familia del poseedor original. Por indicación especial de Dios, las tierras habían sido repartidas por suertes. Después de la repartición, nadie tenía derecho a cambiar su hacienda por otra. Tampoco debía vender su tierra, a no ser que la pobreza lo obligara a hacerlo. Y aún en tal caso, en cualquier momento que él o alguno de sus parientes quisiera rescatarla, el comprador no debía negarse a venderla, y si no se redimía la tierra, debía volver a su primer poseedor o a sus herederos en el año del jubileo. Debía inculcársele al pueblo el hecho de que la tierra que se le permitía poseer por un tiempo pertenecía a Dios, que él era su dueño legítimo, su poseedor original, y que él quería que se le diera al pobre y al menesteroso una consideración especial. Debía hacerse comprender a todos que los pobres tienen tanto derecho como los más ricos a un sitio en el mundo de Dios. Tales fueron las medidas que nuestro Creador misericordioso tomó para aminorar el sufrimiento e impartir algún rayo de esperanza y alegría en la vida de los indigentes y angustiados. Historia de los Patriarcas y Profetas, Página 574 y 575 Querido Padre, gracias, porque los principios los has puesto, Señor. Ahí están para que gobierne la mente humana y la convivencia entre los seres humanos. Oh Padre, cuán diferente sería nuestro mundo si siguiéramos estos principios. Padre, perdona, perdona a esta pobre humanidad que en su egoísmo y en su ambición se ha pervertido al punto de volverse egoísta y arrancarle a los más pobres lo poco que les queda. Ten misericordia de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!